¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a su canal. Vamos a leer los aprendizajes para primer grado de primaria este martes. Iniciando con la materia de matemáticas, el aprendizaje esperado nos dice recolecta datos y hace registros personales. El énfasis, organizar los datos en una tabla, registrar y analizar los resultados obtenidos. El tema que se va a trabajar este día, ¿qué juego prefieres? Este martes, primer grado de primaria, en la materia de formación cívica y ética, el aprendizaje esperado nos dice, reconoce su nombre y nacionalidad como parte de su identidad que le permite acceder y ejercer sus derechos. Asimismo, identifica situaciones en su vida diaria en las que puede tomar algunas decisiones y en las que no, así como que esas decisiones conllevan una responsabilidad consigo y con otras personas. El énfasis este día reconoce los elementos que constituyen el derecho a una identidad. Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad. Conoce que tiene derechos y lo que implica su ejercicio en su vida cotidiana. Identifica los riesgos que pueden generarse al compartir sus datos a desconocidos. Identifica que pueden expresar su opinión escuchando y respetando las opiniones de otras personas. El tema que se va a trabajar este día, mis derechos y decisiones. También para primer grado de primaria, en la materia de lengua materna es de martes 12 de enero del 2021. El aprendizaje esperado a desarrollar, explora acervos disponibles y reconoce algunas de sus características. El énfasis, identificación de diferentes tipos de materiales, bibliográficos y o textos. El tema a desarrollar que van a trabajar los niños de primer grado. Hagamos un repaso sobre los libros. Este martes 12, en la materia de artes, el aprendizaje esperado a desarrollar este día nos dice, mueve partes del cuerpo a distintas velocidades al escuchar consignas. En la énfasis que se va a trabajar, explora movimientos corporales y las cualidades del movimiento para representar historias y personajes. El tema que se va a trabajar este día, una historia de papel. También en la materia de educación física para primer grado de primaria, este martes 12 de enero, el aprendizaje esperado nos dice, ajusta sus patrones básicos de movimiento a partir de la valoración de sus experiencias en las situaciones motrices en las que participa para responder a las características de cada una. El énfasis a desarrollar combina sus patrones de locomoción, manipulación y estabilidad en situaciones lúdicas de complejidad creciente. El tema que este día se va a trabajar en la materia de educación física para primer grado, aprender jugando. Es un placer poder compartir con ustedes esta información, los aprendizajes del programa Aprende en Casa, esperemos que les sirvan.